...las mamarias, eso es lo más que lo definen prácticamente. El pelo cumple unas funciones muy variadas, tanto como desamiento para evitar los tropezos de calor, como mecanismos asoriales de los gatos, por ejemplo, camuflaje de los leones y de los hígeles, infernabilización, creo que el pelaje más lento que existe es el de una nutria, esa nutria duerme adentro del mar, literalmente, ahí se duermen, flotan en el agua y nunca se mojan, así que por eso el pelaje, es muy importante el pelaje, pero no solo eso, cuentan con más características. Bueno, tiene una cosa metabólica de que son homeopterimios, que ellos regulan su propia temperatura, se necesitan comer mucho, igual que las aves, tienen, pues, al tener cuatro categorías trópicas, pues, hay muchos herbívoros, herbívoros, herbívoras, herbívoros, obviamente, cada sistema digestivo va a estar especializado, al igual que los dientes, por ejemplo, los herbívoros, para procesar la celulosa, tienen que tener unos sacos ciegos más grandes y ellos nos ocupan más que los otros, y los herbívoros que sí lo tienen, pero no, 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 no ocupan. Porque la proteína es fácil de digerir, mientras que la celulosa no, la celulosa es difícil de digerir. Tienen el neofragma para ayudar a la respiración, que cuando entra el aire a los pulmones se expande, y cuando se exhala, pues ya se contraen. Tienen, por ejemplo, cuatro cavidades que ayudan a separar la sangre oxigenada y la de los pulmones, de nada. Su cerebro es mejor que el de estos, mucho más. En el estéfalo está la corteza cerebral, y esta es responsable de coordinar las actividades conscientes, la memoria y la capacidad de entender, y el cerebelo que es responsable del equilibrio y coordinación de movimientos. Entonces, los sentidos están también desarrollados, en el olfato, por ejemplo, los perros, en la misión, pues, este... ¿Las águilas? Ah, no, no, no. Los luciérgicos tienen los oídos súper desarrollados. Pero la vista, ¿no? En la vista solo sabe. Hay unos nocturnos así que parecen como furbies. Es un levo que desarrolló una característica idéntica a los búhos, es una evolución convergente. Son como búhos, pero en chango. Sus ojos son súper grandes, su cabeza gira. Ahí está. También la vista. Luego también están las glándulas, que también tienen una especificación, por ejemplo, para el sudor, para regular la temperatura, si hace, pues, mucho calor, sudamos y al sudar se evapora el agua. Y cuando el agua se evapora, nos enfriamos. Es tan la reproducción que es interna en el útero y el movimiento que cada uno desarrolló. Son diferentes métodos para moverse y desplazarse, para poder irse a sus corredadores, para poder cazar, etc., etc., etc. Y no te sacaron el cuerpo de las ballenas. El boxy, sus patas se atrofiaron. Lo acepto. Todo mal. ¿Cuál es algo más importante? ¿Cuál es algo más importante? ¿Cuál es algo más importante? ¿Cuál es el juego? Ya es de... ...pacentarios y monotremas. O sea, que hay mamíferos que ponen huevo. Meta. Los de Kirchner y los de Kirchner y los... Los deございます por nuevo. Mata. A pesar de que parecen los de los cristianos, está re loco.